Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Devil Within 2, mi nombre es Atox y bueno, en el último vídeo conocimos al padre Theodore, que tiene sus problemas como todo el mundo conocimos a Esmeralda, que tiene sus problemas como todo el mundo y bueno, tenemos que ir a la médula otra vez para buscar a Onil, que fuimos a hablar con él y nada está haciendo el vago el señor vámonos por ahí, ¿algo más? pues vale de acuerdo, esperemos que la médula siga aquí por cierto, el otro día que sacamos el el trofeo ese de de adicto a la cafeína que me hizo mucha gracia, ¿no? pero resulta, yo pensaba que era porque había tomado X cafés, ¿vale? no sé, digo, en plan de tengo un problema, ¿vale? pero no, resulta que el trofeo te salta cuando de hecho te lo dice condensador, sí que es cuando has utilizado todas las cafeteras del juego al menos una vez o sea, que esta última ¿pongo el último vídeo? creo que sí, ¿no? sí, creo que es con el último, pero es que estoy un poco perdido últimamente esta última cafetera es la última, vaya lo que me hace pensar que me queda menos de lo que pensaba pero vale muy bien ¿te gusta ahora la fuerza? ¿un virote? espérate, espérate a ver, vamos a ver abre esto y ahora vemos lo que hace falta usar, ¿vale? no, no, joder el minijuego este perfecto muy bien ojo parece que Theodore ha estado aquí quizás por eso no pude contactar con O'Neill el refugio de Hoffman está cerca debería comprobar qué tal está ojo oh a ver vale, me lo marcan fuera de o sea, como no sigo investigando o sea, que esto ha cambiado mucho además coño es justo aquí, ¿verdad? es justo ahí detrás espérate ok esto estaba antes esto está bien ok ahora mismo no caigo aquí no sé esto no se puede abrir, ¿no? no qué necesidad es esconderte esto ahí no sé perfecto sutileza esto ahora está cerrado vale esto no pinta bien ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿otra de estas? ¿qué ha pasado aquí? ok Leon, Leon, ¿eres tú? Leon, Leon, ¿no? Leon, ¿eres tú? ¿cómo es que mi comunicador recibe tu señal? da igual no importa ¿dónde estás? ¿qué? eso está al otro lado del laboratorio es zona restringida nos dijeron que no fuéramos no tenemos autorización ¿cómo? vale comprendo me reuniré aquí contigo ten cuidado ¿onil abandonó su refugio para ir a una zona restringida de la médula? eso no parece propio de él verás tú, que bien estoy informático notas de Hoffman el tiempo como concepto en el interior de Sten siempre ha sido algo complicado pero desapareciendo el núcleo el colapso de Union lo han hecho 10 veces más difícil aquí los cambios se han vuelto más pronunciados desde que Sebastián se fue para enfrentarse a Estefano me temo que debe haber fracasado no, ¿qué va? he estado vigilando gracias a las cámaras de seguridad no solo Union está cambiando sino que la corrupción se ha extendido a la propia médula está cambiando transformándose hay objetos que parecen surgir de la nada criaturas que desafían la imaginación recorren las salas no abandonar este refugio hasta tener una razón verdaderamente buena para hacerlo pero ¿quién sabe cuánto tiempo puede permanecer seguro un refugio aquí? efectivamente ¿ok? podría ir al... esto pero no hace mucha falta ¿y si voy por...? esto estará cerrado imagino ¿no? bueno y por aquí puedo volver a la... a qué zona, ¿eh? hola ¿me escucha alguien ahí fuera? no ¿puedo? ¿sikes? ¿sigues ahí? ¿estás bien? Sebastián justo el hombre al que buscaba estoy bien pero no me vendría mal tu ayuda valdrá la pena debería ir a su refugio y ver qué es lo que ocurre ok es por aquí, ¿verdad? el último paso esto es una secundaria creo que la vamos a hacer, ¿eh? era aquí, ¿verdad? sí que no voy a mentir estoy un poco preocupado por Hoffman pero no quiero hacer la secundaria ¿vale? ok ajá coño, cosas nuevas ajá muchas cosas nuevas, ¿eh? ¿habrán enemigos nuevos también? o sea, habrán hecho respawn hostia, puta esto ha cambiado mal, no es que haya cambiado es que está esto aquí a lo mejor hay que volver más adelante ahí, ¿eh? o sea, aquí pues sí hostia, puta su llama te consumirá ¿dónde está cara este? joder la, 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 la vaya porque pensé que esto iba a funcionar a ver, loco a ver a mí no, 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 no dale, quieta ala uno bueno y el otro te muera perfecto perfecto ¿qué es eso? ay, Dios ¿te vas a morir o no? heraldo madre mía más tonto y no nace hijo de... eso no me lo esperaba no escuchas su llamada ok pero cuántas puñaladas hay que meterle a un tío de estos joder joder hermano perfecto no puedes esconderte de tus pecados eternamente que no dale no pago todos los días coge botellas que... estoy escaso de botellas madre mía mira esto sí que no me lo esperaba vaya me ha matado sí, me ha matado ay, 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 ay ah, muy bien hala hasta luego bueno a ver vale yo que sé yo es que le he disparado a la le disparé al tanque porque digo yo hombre si lleva un tanque con combustible y tal y explota o le da es lo típico vaya perfecto perfecto estate quieto sí, por favor calla ay, Dios ay, Dios está viniendo está viniendo para acá, verdad a ver, ¿dónde están mis virotes? por favor a ver, yo a este hijo de puta lo voy a matar y lo sabéis madre mía madre mía, de verdad ahí está ay, Dios no puedes esconderte de tus pecados eternamente madre mía se lo ha pelado se lo ha pelado, ¿verdad? su llama te consumirá a ver esto no me hace mucha falta no va a venir para acá otra vez ¿verdad? serás purificado ay, Dios no escaparás de nosotros qué pesado eres por Dios no escuchas su llamada ay ahí está ay ¿a dónde ha sido? pero es mal que me pierden pronto pero me encuentran rápido ¿qué coño es eso de allí? acepta la llama ay ay Dios puedo subir aquí no puedes esconderte de tus pecados eternamente hostia, esto esto lo ha brillado ¿verdad? a ver ¿qué coño es eso? ay, Dios pero este señor ¿de dónde sale? por Dios me queréis dejar tranquilo a ver ah, muy bien ay, Dios go go ay ay no estoy me cago en la puta madre que de verdad que es un torpe ¿eh? quiete joder hermano yo venía aquí a hacer una secundaria ¿vale? tiene toda la pinta de que aquí va a haber que volver después de hacerlo de Hoffman ¿eh? Dios loco venga ya hombre fuera ya coño pesado que eres muy pesado por ahí he visto algo más tocho todavía eso ¿qué coño es eso? ¿y por qué? mira, ¿sabéis qué? vamos a volver ¿vale? está claro que aquí hay que volver después esto no es secundario pero bueno ya hemos ya hemos visto que nos vamos a enfrentar toma un cafelito y nos volvemos para atrás es que el tío ese no se mueve bueno, a ver le di dos cuchillazos asumo que es un tío bastante tocho hostia, mira eso no lo había visto antes pero se han pasado un poco ¿no? no es un boss es un tío que está ahí a los a los random vamos nada 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 no hay coño ¡eh! ¿what? gracias desconocida otro informante ¿aquí? si es justo al lado de donde estaba de hecho ya pasé por ahí ¿no? por más que no lo puedo pillar ¿y por qué no me he saltado antes esto? ¿quién es esta? bueno, voy a hacer ok, vámonos no, pero veis hay cosas que se pueden perder porque esta habitación si no la abrimos en su momento ahora no la podemos abrir en fin debería grabar la partida ¿verdad? bueno muchas veces a dar me estoy consiguiendo eso sí eso es bueno ah, vale nunca suelo tener mucha munición de escopeta pero baja ¡ay, Dios! hijo de puta no estoy por puta madre mi botella favorita ¡que me deje! ¡que me deje! que no voy a gastar munición en vosotros ¡cabrones! queréis dejar de dar vueltas a mi alrededor vale, uno ya estoy sin botella otra vez ¿qué haces? ¿pero te había cortado un brazo a ti? y ya está así es como te hacen mucho daño ¿vale? no vi ninguno aquí no me fijé la verdad ok, tú le das al primero que ves y ya está tendría que haberme curado y bueno tengo agujeres y guillas por todos lados en verdad en cualquier momento puedo usar una y ya está perfecto parece que tenían seguridad extra para este sitio tenían tú lo has dicho archivo informático protocolos de seguridad debido a la naturaleza confidencial de los experimentos que se están llevando a cabo solo los informantes de MOBIUS pueden acceder al laboratorio mediante la propia designación del chip cerebral de unidad cumplan todos los protocolos de seguridad al entrar en él y recuerden que su nivel de seguridad también les obliga a cumplir los principios ultra secretos de no divulgación tal y como aparecen en su contrato de alistamiento cualquier informante cualquier informante que intenta acceder al laboratorio sin la autorización correspondiente será sometido a un cástigo corporal como señalan las ordenanzas de seguridad de MOBIUS perfecto perfecto oh oh joe debería de parar o sea parar no volver aquí que tenemos una diapositiva y quizá me convenga vale ya se ha restaurado esto conjuntivitis donde has estado te he echado de menos vamos a ver una peli con una peli ya se sabe hostia me salta una no Kidman soy yo te recibo alto y claro Sebastián MOBIUS un nombre eso es todo lo que tenía todos los caminos conducían a un callejón sin salida y ahora descubro que están en todas partes escondidos a plena vista no entiendo cómo ya te lo dije no encuentras a MOBIUS a menos que ellos quieran existen desde hace mucho mucho tiempo saben lo que hacen sabíamos que nos buscabas te vigilábamos y conseguimos detenerte cada vez que te acercabas demasiado ¿por qué? ¿por qué hacen esto? la gente necesita líderes la gente elige líderes lo que quiere MOBIUS no es liderazgo es encarcelamiento lo saben si ya controlan todos los medios y a todos los políticos deberían dar la cara se ocultan en las sombras porque saben que lo que hacen no es bueno si la gente supiese la verdad acabarían con MOBIUS tal vez tengas razón pero si la gente descubriese la verdad ¿quién les creería? sí la mejor forma de ocultar una conspiración es hacer pensar a la gente que no existen las conspiraciones perfecto que me ha traído ay mi gatito gracias gatito vale voy a mejorar algo tío área de efecto es que no sé cuánto se supone ah el área de efecto o sea que crea como una nube de de congelación que todo el que pasa se congela 700 chaval me acuerdo que en el anterior también estaba lo de que los virotes normales quemasen pero costaba una burra no sabes una burrada increíble que los tiempos de recarga no me y esto de nuevo tío es que me resulta tan ridículo prefiero que solo aumente un 5% tío la potencia de fuego y esto ya ni te cuento no Esto es lo que me hace falta a mí, ¿sabéis? Que es disparar más rápido para fallar más veces Vamos a hacer pasta verde 10.000 A ver qué hay por ahí Tengo una llave también A lo mejor, espérate, ¿dónde he conseguido esta diapositiva? La conseguí en el sitio nuevo En Posiuni, creo Creo, ¿no? Necesita mi ayuda otra vez Sí, me iría bien información principalmente Puedo sentirlo Pero es lo único que siento a estas alturas ¿A qué te refieres? Aquí hay algo que provoca que perciba las cosas turbias Lo mismo que todos por aquí Aunque no es que queden muchos para los que aclarar las cosas Usted es uno de los últimos ¿Pero por cuánto tiempo? Eso resulta siniestro Vamos a ocuparnos de usted ¿Sí? Ok Esto puede estar bien Esto sí recupera Es que se recupera más rápido la vida por debajo del mínimo Pero vamos, cuando estás mal de vida Y estás por debajo del mínimo Lo que haces es Lo que haces es curarte directamente No... Eso ¿Esto cuánto es? 8 mil Y esto 12 Vale Yo que sé Vámonos Venga, voy a grabar aquí mismo ¿Qué coño? Ya ves Pasamos en dos o tres capítulos del 6 al 11 Así, tal cual Vamos Vamos, de hecho es que el Perdón, es que me estoy rascando el pie De hecho el Un capítulo era Cuando conocimos a Esmeralda Y el siguiente era Cuando llegamos a su refugio O sea que también es muy Es muy relativo todo esto Bueno Bueno Qué mala pinta tiene esto Esto peor Todos estos tanques ¿De qué va esto? Esto es una zona de boss Fijo Que no Tiene toda la pinta Una abierta aquí ¿Algo más? Ok Por cojones allí, ¿no? Me están diciendo que es por ahí Ah, qué bien Muy bien A ver Vaya Regularidades con STEM Hemos empezado a observar Un nuevo e inesperado Efecto secundario De la integración con STEM En ciertos ciudadanos de Union Los síntomas comienzan De forma sencilla Pequeñas crisis emocionales Provocadas por Superposiciones de recuerdos residuales Los ciudadanos afectados Comienzan a experimentar Sus viejos recuerdos Lo que los deja asumidos Es un estado de confusión Volver a reescribir la memoria Es solo una solución temporal Sus nuevas designaciones en Union Solo sirven para aumentar su confusión Pronto estas pequeñas crisis Se desarrollan Hasta convertirse En una completa disociación Y al final En una metamorfosis física total Este fenómeno Afecta actualmente Solo al 0,005 de la población Pero no deja de ser preocupante Hemos aprendido mucho Tras el incidente de Beacon Pero STEM aún es Una tecnología experimental Hemos puesto en cuarentena A los sujetos de estudio Mientras continuamos La expansión de Union Es imprescindible Parar esto Antes de que se intensifique O sea Decía 0,005% Pero después Afectaba afectando A casi todo el mundo Y a los que no afectaba Pues A la mierda Vale Vale Ay Dios De verdad Estoy intentando hacer El depredador ese Ahora coño Muy bien ¿Se puede levantar a alguien o qué? Vale Esa es una de mis amigas ¿Verdad? Pues una normal Vale Venga Hasta luego ¿Quién es? Ay Dios Tu puta madre Aquí Hombre Aquí ¿Verdad? Vale Vale Aja Muchos condensadores me están dando También tiene este armario Ahora voy a estar en una de estas Porque tampoco es plan de ir Puede que sea arriba, ¿eh? Informe, estudio de las irregularidades El fenómeno se ha extendido Hemos dedicado todo el ala del laboratorio De la médula para estudiarlo Las transformaciones de los ciudadanos Se han vuelto más rápidas, violentas Incluso más aberrantes Están mutando en formas que no se pueden considerar humanoides siquiera Han perdido todo parecido con la humanidad A estos ciudadanos afectados Los hemos apodado los perdidos Hemos determinado que la última fase Antes de la metamorfosis Conlleva la creencia de que una fuerza invisible Pero ineludible los persigue Una vez que han sucumbido a esta fuerza Comienza su transformación Estén es un constructo artificial En él no hay virus Bacterias ni contagios Por lo tanto El fenómeno de los perdidos es un proceso mental Seguimos sin saber nada acerca de cómo se extiende Y quién será el siguiente en el que afectará Quizá el desencadenante estuviera presente Estuviera presente en los sujetos Antes de que entraran en estén Es necesario seguir investigándolo Interesante Muy bien Vale Hay un piso de arriba y hay un de estos con pavirotes que podemos abrir O sea, a virotes Un de estos que necesitan un virote eléctrico Vaya Y allí No vale ser, ¿no? Por un momento pensé que era un señor Uno de mis amigos Vale, vamos a... Mala pinta la mía ¿Son ciudadanos de Junión? ¿Qué hacía con ellos Mobius? Pues a lo mejor son los que se iban transformando O estaban en diferentes fases de transformación Y Mobius los investigaba Los analizaba Estoy escuchando a mucha gente Pero mucha gente Parece que no se acaba nunca Así no sé qué estás viendo, castellano Me parto Eh, bonito suelo Así Observatorio del Pozo En este sitio te sientes solo Y da mal rollo Tiramos estos cadáveres Estas cosas en el pozo Y siguen viniendo ¿Cómo he acabado haciendo esto? He estado oyendo cosas Voces Venían del pozo Pero no puede ser Y si no provienen del pozo Entonces están en mi cabeza Y si no provienen del pozo Entonces están en mi cabeza Y eso es incluso peor La alucinación auditiva Es uno de los síntomas Pero no puedo estar infectado No se trata de un virus O una bacteria Es algo mental Que eso lo afecta Infecta a los ciudadanos A los que le han reescrito la memoria O no Ay, Dios ¡Oh, Dios! Ya viene Tengo que salir de aquí Oh, Dios ¿Qué necesidad había de venir aquí entonces, tío? No, para enterarte de cosas Y ya está Pero es que no hay No había o nada ¿Dónde se supone que está? Obviamente Esa cosa otra vez ¿Qué hago, carajo? No sé cómo lo va a ir Perdón Ah, muy bien ¿Qué hago? Ah, que me he despejado al otro lado Las botellas Oh, Dios Hija de puta ¡Ay, Dios! ¿Y ya está? Bueno Pues ya sabemos lo que pasa Cuando te pillas Cuando te pillas Cuando te pillas Me lo imaginé Que era un insta-kill Pero bueno Lo difícil no es Hostia, pedo Asuma que si no tienes ¿What? Que si no tienes Aquí hay dos Que si no tienes Mucho en sigilo Puede ser más complicado ¿No? A lo mejor Ah, muy bien Ok 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 Mierdas ¡Ay, Dios! ¡Hija de puta! Que sí, que sí, que ya lo sé ¡Joder! Mira Me han dejado justo aquí ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! No sé por dónde se supone que tengo que ir Ah, ¿por aquí? ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Está jugando conmigo, tío Y esto no lo puedo saltar ¡Venga, mis cojones! Toma por culo, vámonos Esa cosa otra vez ¿Por qué me sigue? ¿Qué tiene que ver con este sitio? No, ¿y qué tiene que ver con este sitio? Es un poco esto es beacon, ¿no? Porque es que no me acuerdo muy bien, pero... No lo sé No lo sé Archivos... Informe psicológico roto... Informe psicológico roto... Ay, tengo la parte superior, ¿verdad? Me suena de tener uno partido por la mitad, pero bueno... Coño Si un servicio activo bajo... Si la información obtenida de su experiencia en Sten Podría resultar inestimable para la organización Se ha propuesto que la inmersión de Sten Podría tener efectos reservados de larga duración El detective castellano es un caso único Ya que ha entrado y abandonado Sten Sin la preparación estándar Ni una sobreescritura de memoria Podríamos aprender... Tío, ¿puede? Vale Podríamos aprender mucho de las repercusiones mentales de Sten Si le dejamos continuar con sus actividades Mientras lo observamos desde lejos Continuaré examinando el estado mental del detective castellano A través de nuestras sesiones de terapia obligatoria Informaré semanalmente a la organización de mis descubrimientos Joder Mobius me usaba como conejillo de indias Efectos residuales de larga duración Sabían que Sten me dejaría marcado Normalmente al final de esto Cada vez que... De cada cosa de estas hay una... Vaya, hombre Hay una diapositiva Así que quizá... Esa es la que nos falte Obviamente Aquí no hay una más, ¿no? Ay, Dios Perfecto Perfecto ¿Qué carajo tengo que hacer? Si me lo quieren explicar Vale Vale, que no lo había visto Joder, con la luz Carta del jefe de policía Aquí, Jim Tan solo una nota rápida Como actualización de la situación sobre castellanos y beacon Vamos a enviar... Vamos a enviar a Sebastián para que reciba asistencia psicológica obligatoria Obligatoria Hay que mantener el secreto del incidente de beacon Y el vuelo del detectivo es el único cabo suelto Contamos con muchos agentes en el DPCK Departamento de policía de la ciudad de Crimson ¿Vale? Pero no son los suficientes para asegurar un bloqueo informativo completo Afortunadamente la organización tiene nómina al psicólogo de la plantilla Una vez que terminaron Que determinemos lo que sabe castellano Con estas sesiones fácilmente podemos hacer que empiece a dudar de sí mismo Para que cuando acabemos con él Sebastián no estará seguro de si lo que presentó en beacon fue real No es que necesite mucha ayuda Ha ido tambaleándose de un caso a otro como un zombie Obviamente el pobre gilipollas no consigue superar lo que fuera que le sucediera allí Casi me da pena Lo conozco desde hace más de una década Ahora aparece otra persona Pero esto es el precio del progreso Si vas a hacer una tortilla tienes que romper un huevo 2 James, van... van... Kidman tenía razón Están por todas partes Estaban delante de mis narices todo el tiempo Una salida Perfecto Mi amigo ¿Por qué suena como si hubiera dos personas jugando a los médicos? Atrapado No puedo salir Sigo aquí es esto No puedo escapar Nada cambia Eh Culpa mía Todo es culpa mía ¿Qué demonios es esto? No puedo moverme Está muy bien La fuente de mi dolor Soy yo La parte de mí que sigue atrapada en stem Sin saber jamás Madre mía que meta, ¿no? Me equivoco Saldré Pero sin ti No sé Y ahí está la diapositiva que me faltaba ¿Qué ha sido eso? Parecía distinto a los demás Más real Como si algo hubiese cambiado Me siento Me siento Me siento Bien Y así se curan los traumas, niños y niñas Mi fiel revolver Hacía mucho que no te veía Pero esto es secundario, ¿no? Por fin libre Sí, sí Porque hemos entrado en el sitio ese de forma secundaria Vale, ahora sí tiene sentido A ver Muy bien Sí, bueno Seguimos aquí dentro Vale ¿Hay alguna... Cargador 10? Perfecto Siempre me ha hecho gracia que se le pueda mejor el cargador a un revólver ¿Veis? Ya está, ¿no? Muy bien Pues nada Ha sido muy terapéutico todo esto ¿Se supone que hace más daño el revólver? ¿O es simplemente por...? Aquí en ningún momento me lo han... Aquí ya está Ahí ya está No me falta Arriba solamente Bueno, arriba y ahí dentro Claro Aquí puedo entrar Sí Creo que aquí no... ¿Veis? Aquí me faltan cosillas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Eeeh? esta es mi amiga verdad? what? vien eh? bueno y ahora voy a por ti uy dios de la gracia gracias vale hijo de puta hijo de puta hijo de puta no me puedes dar madre mía he esquivado un montón eh? me he quedado flipadísimo he esquivado tres ataques otra vez sin gastar me estoy quizá me estoy pasando al rativo eh? gastar alguna bala de pistola no es tan no es tan mala idea eh? vale muy bien vale yo he venido por aquí no yo he venido desde arriba perdón desde abajo hay dos puertas laboratorio 2 vamos aquí tenemos un de estos 20% de la población de union nuestros esfuerzos han sido en vano el núcleo escapó hace menos de un día en pocas horas comenzamos a recibir informes sobre perdidos emergiendo en masa ahora están por todas partes ya ha sucumbido un 20% de la población de union perfecto y están cazando y matando a los que quedan es una pesadilla a este ritmo en dos semanas no quedará nadie hemos perdido el contacto con mobius estamos atrapados aquí con los perdidos y al darle para detenerlo el experimento de union está condenado estamos condenados lo siento vamos a ver vuelves a mejorar a ver muy bien ahora puedo llevar 6 jeringas si puedo llevar más botiquines o si puedo llevar solo uno uno solo no hay bolsa de botiquines que sepa no no hay sepa no hay tal vez la vez os No déjalo ya, eh Llegamos ya un buen rato Vamos a dejar justo antes de Entrar por la... Bueno, terminar esto Y cuando tengamos el chip Que asumo que será aquí Oye ¿Qué tenemos aquí? Discreto Eh, ok A ver Archivo informático, caso de un informante Nuestros peores tumores se han hecho realidad El fenómeno de los perdidos se ha extendido a los informantes De Mobius Teníamos la teoría de que las transformaciones eran el resultado de sobreescribir la memoria Pero ninguno de los informantes ha sufrido esta operación Pudimos establecer una cuarentena y acabaron con un informante afectado Antes de que se transformara Quizás la exposición a tantos cadáveres de perdidos en el pozo Le hizo susceptible a lo que sea que está causando esto O sea, el primer informante es el que estaba vigilando el pozo aquel El primer que se infectó, quiero decir Quizás se trate solo de una coincidencia O no Estamos recuperando sus chips cerebrales de la unidad con la esperanza de que nos promocione datos nuevos La extracción de chips cerebrales intactos Es posible mediante el dispositivo de extracción El proceso es relativamente sencillo y automatizado Solo hay que colocar el sujeto en la camilla e introducir el código de activación del dispositivo de extracción Si aún no le han extraído el chip a este tipo Lo usaré para atravesar esa puerta y encontrar a Hoffman ¿What? 0602 Espérate ¿What? 0602 A ver qué les trae A lo mejor es que no... A lo mejor es que no hacen nada, ¿vale? 0604 Vale, pues nada Vale 0128 De acuerdo Veamos qué sucede Como ha sonado eso, qué asco ¿Está? Muy bien Me enfrentaré a hacerlo en un corrente de novia Menos mal que ya está muerto Tengo que salir de este laboratorio Muy bien Obviamente Obviamente Ahí no ¿Se puede levantar alguno de estos? Este tiene toda la pinta Está en la parte de abajo, ¿no? O por arriba también ¿Qué pasa si me pongo? No llego Ok ¿Qué es eso? Estos son los dos que mate, ¿no? Vale Vale Están por abajo Pero en todos lados, vamos Lo que pasa es que suenan como si estuvieran arriba, tío Y eso, la verdad es que no ayuda Hijo puta No, no estoy No estoy No van a subir, ¿no? Eso ha sido muy mala leche, ¿eh? Tío Date la vuelta Date la vuelta Venga ya, tío Ay, Dios Ay, Dios De verdad, ¿eh? Vale Ahora el otro, claro Joder Joder, hermano Ah, en fin Ay, que bebé Ay, que bebé Ay, que bebé Ay, que bebé El problema es que no lo puedo grabar ahora Como siempre Pero bueno Allá Ay, yo No Ay, yo No No ¿De vuelta? ¿De vuelta o no? Bueno, chica ¡Gracias! Y hay dos Tiene que haber más gente por ahí, ¿verdad? Obviamente Mi amigo, el del gas Eh... ¡Ah! ¡Ay, Dios! Cuento a mi hijo de puta O hijo de puta, o lo que sea Pero mueve ¡Ay, Dios! ¿Qué me voy? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! ¡Ah, muy bien! Me parece Sí Ok, pues mira Ya que nos han dejado aquí Y es probable que esto sea un punto de Autoguardado Lo vamos a dejar aquí Porque esto pinta que va para algo Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Much instruments! ¡Vamos!